Y dice la palabra potestades, eusoxias, o sea que los que están recibiendo órdenes de los principados Va a poner un ejemplo, santos, santos, debajo de santos que están, los ministros, los cancilleres Debajo de santos hay príncipes, hay potestades, debajo del senado, debajo del senado hay gobernantes, gobernadores ¿Qué es un gobernador? El que capitanea, el que rige un territorio, no en su totalidad pero parte de un territorio Y estamos hablando de potestades, eusoxias, significa autoridades, jefes Y como conozco yo las potestades, bueno estos demonios por lo general pueden operar o estos ángeles caídos En autoridades civiles, eclesiásticas o políticas, mira lo que dice la palabra Vamos a hablar de una autoridad eclesiástica gobernando la tierra y sometiendo a la gente Y hechizando a la gente, eso puede ser una potestad Cuando tiene una influencia, cuando mueve mucho, cuando tiene una influencia grande Por ejemplo la iglesia romana es una potestad, porque tiene mucha influencia, tiene mucha fuerza, tiene mucha riqueza Tiene mucho poder, mueve, dice la palabra que el dragón le dio el poder al cuerno pequeño ¿Quién le dio el poder al cuerno pequeño? Para que fuera grande La cuarta bestia que es el dragón, aló, y por eso es grande Amén ¿Quién es el que nos da el poder a nosotros? Nosotros parecemos cucarachas al lado de ellos Mientras nosotros estamos preocupados por pagar el arriendo y por levantar el programa de televisión Ellos tienen flota, ellos tienen los observadores romanos Ellos tienen el banco ambrosiano, ellos tienen tesoros en el Vaticano Ellos tienen un imperio y un reino y nosotros parecemos cucarachas al lado de un sistema Y nosotros parecemos, esto, nosotros, lo de nosotros parece una quijotada Pero dice la palabra que el grano de mostaza es pequeño El reino de los cielos es pequeño como un granito de mostaza y se va haciendo grande, grande Poco a poco hasta llegar a ser un árbol donde todos los pájaros quieren anidar dentro de ese árbol Las cosas del Señor primero comienzan, las que son originales Primero comienzan siendo insignificantes Y se van haciendo grandes, 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 paulatinamente grandes Miren lo que dice la palabra, estamos hablando de una potestad materializada en la tierra Estamos peleando con potestades Esto no va a ser fácil, para usted no va a ser fácil ser mesiánico La ola mesiánica, la onda mesiánica, a la gente le gusta Guau, la cultura, que sabiduría, que filosofía Tan bonito como habla el rabino Que lindo, guau, 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 guau Pero en la hora de usted salir, a usted le va a costar trabajo salir Soltar ese espíritu romano a usted le va a costar fácil Y si es evangélico también le va a costar difícil Porque a usted le costó primero trabajo soltar a la Virgen del Carmen Y ahora le va a costar trabajo soltar a Jesús por Yahshua Jamachía Y el domingo por el Shabbat y la Navidad por las fiestas de la cultura del cielo ¿Me está comprendiendo? Porque usted está peleando con potestades ¿Me está comprendiendo hermano? A veces la gente empieza a hablar de guerra espiritual Y a meter la ametralladora y a tumbar principados Y resulta que están dentro del mismo principado Y el mismo principado los está gobernando Miren cuando yo hacía guerra espiritual en el nombre de Jesús Yo he tenido la opción de guerra hace muchos años Y estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús Y estaba dentro de la misma potestad de engaño y de error Aló Y dice la palabra del Señor Y hacía que a todos pequeños, grandes y ricos Pobres, libres, esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente Un sistema aquí abajo Un sistema religioso, un sistema económico, un sistema político aquí abajo Pero porque estaba sustentado Porque quien está detrás de ese poder Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia O el número de su nombre Bueno y quien fue la primera bestia La primera bestia salió del imperio romano Cuando se cayó y se dividió en 10 en Europa Y salió el cuerno pequeño que es el vicario Phyllis Day Pero después viene una bestia Que le viene a ayudar a sanar su herida mortal Pero no nace en Europa Sino que nace en América Que es el protestantismo norteamericano corrompido Bueno yo no sé si usted está entendiendo esto La primera bestia sale de la iglesia romana Y la segunda bestia sale de la iglesia romana El falso profeta sale de la iglesia evangélica americana Prostituida y alineada ecuménicamente con el imperio romano Entonces donde está el espíritu de error Aló, el espíritu que hace señales falsas Dentro del protestantismo esto evangélico Y aquí nosotros nos damos cuenta de algo Y dice la palabra Y vi salir en romanos En romanos capítulo 16 verso 13 Dice vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus a manera de ranas La boca del dragón Aló Que es la boca del dragón Roma La cuarta bestia La primera bestia ya sabemos Ya eso lo hemos repasado La primera bestia fue Babilonia La segunda bestia fue Persia La tercera bestia fue Grecia La cuarta bestia que devora Trilla, desmedusa, despedaza Y se come las sobras Es Roma Y la cuarta bestia Le da poder al cuerno pequeño Que sale de ella Y ese cuerno pequeño Es el sistema romano católico Aló La ramera Y dice la palabra Que de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y la boca del falso profeta ¿Cuál viene a ser el falso profeta Que hacen las señales falsas? El protestantismo norteamericano Aló Que comenzó hablando como un cordero Pero se transformó en un dragón Bueno yo sé que esta partecita La última no la están entendiendo bien Es la iglesia La iglesia evangélica Que comienza haciendo un buen trabajo Pero a lo último se prostituye Porque confía más en las señales falsas Y abandona la Torah Y los mandamientos Igual que su mamá Amén Entonces ¿Qué pueden ustedes apreciar? ¿Qué es una potestad? Es un poder invisible Que se establece En un poder de iniquidad visible Estos poderes religiosos Falsos de engaño ¿Por qué están sustentados? Por potestades Hombre Díganme algo por favor Hey Diga potestades Entonces Cuando nosotros estamos haciendo Guerra espiritual Y estamos nosotros peleando ¿A qué nos estamos enfrentando? A principados y potestades Por eso no va a ser fácil Va a ser Va a ser difícil Va a ser difícil Aquí recoger una ofrenda Va a ser difícil Extender la verdad Va a ser difícil Abrir canales De visión Va a ser difícil Predicar la palabra La verdad Porque estamos peleando Contra mucha resistencia Y eso ustedes Todavía no han llegado A entender al Rabino En esa dimensión Porque ustedes piensan Nada más que Con venir a sentarse Y celebrar el Chabá Ustedes piensan Que ya están haciendo Algo muy grande Y la tarea Que tenemos que hacer Es grande Por eso yo necesito Elías Por eso yo necesito Hombres de guerra Necesito Gente de ayuno Gente de oración Gente que mueva Los dones No una manada De locos Ahí rebeldes Necesito gente Que se entre Conmigo En la visión Para pelear Tumbar Y establecer El reino Yo quiero Que el manto De la intercesión Y de la guerra Entre en su vida Para poder hacer Crecer esta congregación Están dormidos No estamos haciendo El trabajo El liderazgo Todavía no está Haciendo el trabajo Ustedes todavía No están haciendo El trabajo Yo todavía Necesito Desarrollar Más Lo que está Dentro de mí Yo no he llegado Al potencial Todavía Ni siquiera El 15% De lo que tengo Necesito Desarrollar Más La guerra Espiritual En esta ciudad Pero yo no necesito Yo no puedo Desarrollar Ese trabajo Con gente Religiosa Yo necesito Desarrollar Ese trabajo Con gente De guerra Con gente Fiel Con un ejército Bien preparado Entonces Dice Pablo Que hay Potestades Y esas Potestades Se materializan En poderes Eclesiásticos Y vi salir De la boca Del dragón Diego Amigo Roma Espíritus Por eso Espíritus A manera De que De ranas Y de la boca De la bestia Digo Amigo Poder religioso Y del espíritu Del falso Profeta Diga Conmigo El poder El poder Eclesiástico Espiritual Al falso Los dones Falsos Ustedes saben Que así Como está El padre El hijo Y el espíritu Santo Aló Y el espíritu De Adonai La ruaja Codes Hace milagros También en el reino Infernal Se necesita Una copia Del espíritu De la ruaja Codes Para que haga Esa función Y detrás De todo ese mover Que es lo que hay Demonios Que es lo que hace El principado Este Del falso Profeta Mover Todo lo que es Engaño Milagros Señales Prodigios Que es lo que La gente le gusta Que es lo que La gente le gusta A la gente Le gusta Escuchar Torah No A usted No le gusta Tampoco Es que a usted No le gusta Tampoco Porque usted No viene A la paracha A usted Le gusta Es que yo Le traiga Un profeta Y le tumbe Y le ponga Y le diga Ay hermana Tu esposo Me muestra El señor Que se va A convertir Y berrea Como un Como un becerro Cinco minutos Y no lo vuelvo A ver nunca Más en la congregación O viene por ahí Cada cinco meses Por eso Por eso dijo El señor No se alegren Que los demonios Salgan Porque el señor Sabe El señor Sabe que somos Emocionalistas El señor Sabe que el poder Nos impresiona Los dones Impresionan Pero lo que Permanece para siempre Es la palabra Lo que da carácter Es la palabra Lo que forma Es la palabra A la gente A la gente no le gusta Que la formen A la gente no le gusta Que la formen A la gente le gusta Son los milagros Entonces dice Señora La iglesia evangélica Que se acostumbró Los milagros 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 Señales Unción Unción Pero no quieren saber Nada de mandamientos Porque dicen Que eso no sirve Eso pasó de moda Han pisoteado Los mandamientos Han pisoteado La Torah Y por eso entonces Viene un espíritu De error Sobre ellos Y de engaño Para que crean A la mentira Los que no quisieron Amar y obedecer La Torah Aló Que es el mover Mesiánico El mover mesiánico Es primero El Padre Yahshua La Roja Amar los mandamientos Amén La gracia El mover mesiánico Instruye Más estudio Más profundidad Para obedecer La palabra La Torah Y tener mejor Calidad de vida